Música Somos la fuerza ganadora Siempre campeones Siempre fideos Tal seguiremos adelante Porque podemos Con gran confianza La actitud positiva Que tenemos Hoy justo homenaje a la magnífica Campaña realizada en el campeonato de competencia De la división profesional de fútbol El municipio del Rimas otorgó En una sesión solemne medallas de honor a los integrantes Del esporte en cristal Asistieron al acto el señor Blas Llorero El presidente de la federación de fútbol El señor José Salón Y el entrenador Lico Tirado Uno de los gestores del triunfo Todos los miembros del cuadro titular Fueron premiados por la municipalidad del Rimas Con la bandera del club Salen los jugadores al estadio nacional Para recibir la más grande opción del público En su primer compromiso internacional Frente al club Rápido de Buenos Aires Estos son los campeones De la división profesional de 1950 Díguez Mosquera Uno de los más peligrosos delanteros del cristal Ingresando a la cancha Rápido de Buenos Aires Dándole de banderinos Y las instrucciones del roce Y mientras el popular centro Fueron exacto Especha con un compatriota de Rápido Con un más músico primer Siento en Desporting Cristal Jugó al campeón Describió al Rápido de Buenos Aires El equipo argentino No tuvo medios para contener La máquina arrolladora Que significó Cristal En los 45 primeros minutos En que marcó tres goles De más música factura Nuestro lento captó el desarrollo total Del primer estupendo golpe delgado Unido vecina de Navarroca Rechazo corte de anillo y violenta En palma de derecha de Delgado Gol de Cristal A los 17 minutos del encuentro El partido terminó con el score Tres a dos Que siempre seamos campeones Vamos todos Contemos nuestro esfuerzo Cantemos alegres Cantemos unidos Porque somos la fuerza ganadora Siempre campeones Siempre primeros ¡Ey! Ese es el Sporting Cristal Cristal, Cristal Ese es el Sporting Cristal Cristal, Cristal Ese es el Sporting Cristal Cristal, Cristal Ese es el Sporting Cristal, Cristal y todo le da Ese es el Sporting Cristal, Cristal, Cristal Ese es el Sporting Cristal, Cristal, campeón